Murieron a sus familiares por falta de medicamentos, a las mujeres que dejaron de atender. Y es una de las cosas más inhumanas que ha hecho este gobierno. Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera de Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada. Te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. O sea, que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos. Gracias, candidata Xochitl Gales. ¿Quiere contestar, candidata Clave Sheena? No, que conteste. Candidato Maynes. Sí, porque también me aludieron. Y por cierto, qué bueno que la gente conozca el verdadero rostro de Xochitl, que se la pasó diciendo antes del debate que yo iba a venir a atacarla, en cuanto pudo. Dio un golpe que además con alguien a quien hasta hace poco le rogaba que la apoyara, como dante delegado. Pero lo viejo y lo nuevo no tiene nada que ver con la edad de las personas. Cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, no descalificamos a las personas por su edad. Por eso me extraña el ataque contra Dante. Dante nunca lo han visto ustedes con Lamborghinis, como el mejor amigo de Xochitl, Alito Moreno, que tiene un historial de corrupción absolutamente grotesco. Y eso no tiene nada que ver con su edad. O como uno de sus invitados de honor, que aquí está, en el auditorio, Paco Cienfuegos, acusado de triangular dinero en paraísos fiscales, de enriquecerse. La gente de Nuevo León lo conoce, sabe perfectamente por qué han quebrado al Estado. O como su gran amigo del alma, el más reciente, Mario Fabio Beltrones, con cuentas en Andorra. Eso es lo viejo. El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado. El problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y en dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI. Y es la candidata del peor PRI de la historia. Por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI y el PAN en su historia. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Galvez. Yo simplemente decir que aquí no vengo a defender a nadie. Si hay un acto de corrupción que se investigue, que se castigue, trátese de quien se trate. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Hablemos también de educación. En este bloque están considerados ambos temas, salud y educación. Hay, indudablemente, mucho por hacer en el sector educativo. ¿Cómo buscaría, candidata Claudia Sheinbaum, que el rezago educativo en algunas regiones, particularmente luego de la pandemia, muchos estudiantes abandonaron las escuelas, algunos se reincorporaron, otros no, pueda ser revertido? ¿De qué manera establecería una estrategia para que los estudiantes que abandonaron las escuelas puedan volver? ¿Y cómo esa estrategia se implementaría de manera integral para que también las aulas, los salones de clases, los planteles educativos sufran mejoras? Sí, toda mi vida he defendido la educación pública. Cuando fui joven estudiante, participé en un movimiento que defendió a la UNAM frente a la privatización que quería hacer el PRIAM. Y he sido maestra universitaria durante muchos años de mi vida. ¿Cuál es la propuesta que planteamos? Educación inicial, que no son las estancias infantiles de Calderón, que eran bastante corruptas. Dos, dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a escuela pública. Lo hice en la Ciudad de México con excelentes resultados. Fortalecer la preparatoria o la educación media superior. Se ha avanzado bastante, además, con la beca que dio el presidente de la República, pero todavía hay 1.5 millones de jóvenes de 15 a 18 años que no tienen acceso a la preparatoria o que la dejaron. Tenemos que llegar a esos jóvenes y darles la posibilidad de que estudien la preparatoria. Es mejor tener a los jóvenes en el aula que en la calle. Y, por otro lado, más universidades. Cuando fui jefa de gobierno, hice dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Y con excelentes resultados. Hoy 50 mil jóvenes van a la universidad gratuita, porque así debe ser. La educación es un derecho que antes no iban. Esto lo vamos a hacer a nivel nacional. Gracias, candidata Claudia. Simón, candidata Xochitl Galos. Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del Colegio Repsamen. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Saludo a Mireya, que está aquí en el auditorio, mamá de Paola, quien desafortunadamente falleció con el colapso de ese colegio. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón. Y eso te define completamente. Aquí tengo un documento que voy a subir en este momento a mis redes sociales que prueban que un año antes tenía los elementos legales para clausurar ese colegio. Y si lo hubieras hecho, aquí estuvieran esos niños y sus maestros. Eso se llama negligencia criminal. Y no lo hiciste porque no tienes corazón. Gracias, candidata Xochitl Galos. Candidato Maynes, ¿qué opina de los planes educativos y de los libros de texto gratuitos actuales? ¿Usted, en caso de ganar la presidencia, revisaría esos planes, continuaría esos planes, los modificaría? ¿Qué estrategia educativa tendría en ese sentido? Sí, este es un tema en el que las niñas y los niños solamente salen cuando hay ataques de la vieja política. Lucró políticamente Morena con el caso de ABC y lucrar con el reexamen sin realmente atender las causas de la infancia me parece una definición de la vieja política. A la vieja política no le importan las niñas y los niños, fundamentalmente porque no votan. Y te doy un dato. Yo digo que por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Sí, parafraseando al presidente. Pero hay que empezar con la primera infancia. Porque aunque son el 10% de la población, los niños entre 0 y 6 años reciben menos del 2% del presupuesto. Esto es sencillamente porque no votan. Por eso nosotros vamos a poner a las niñas y a los niños en el centro. Hacer un sistema de educación verdaderamente universal, que arregle las escuelas públicas, que nos permita también incidir en la educación universitaria, que un millón de jóvenes vayan a la universidad. Lo podemos lograr con una estrategia de implementar alianzas estratégicas con universidades privadas, fortalecer a las públicas y fortalecer un sistema de educación básica con un programa extraordinario de infraestructura educativa. Gracias, candidato Maides. Candidata Xochitl Galvez, hubo enorme polémica en torno a las escuelas de tiempo completo. ¿Usted qué propondría? ¿Desaparecerlas, mantenerlas, incrementarlas? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál sería en caso de ganar su estrategia? Lo fácil es destruir. Si había algún problema, había que corregir. Yo propongo que haya nuevamente escuelas de tiempo completo. Ningún país sale adelante estudiando menos. Mi propuesta es estancias infantiles para la primera infancia y escuelas de tiempo completo, donde le dotaré a cada niño una tableta con internet, donde van a aprender robótica, inteligencia artificial, inglés, y lo vamos a hacer con la tarjeta de datos. Vamos a darle a los jóvenes y a los niños de zonas marginadas datos para que lo puedan hacer. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidata Sheinbaum. Sí, no sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la pena que se analizara en el caso de los tres. Aquí lo tenemos en orden. Siempre he estado del lado de las víctimas y en la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado. Inclusive, ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública. En la Ciudad de México le di becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Vamos a hacer ahora un programa para los niños de la primera infancia. Tiempo. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidata Xochitl Galvez quiere contestar. Aquí no se lucra. Aquí se defiende a las personas que siguen buscando justicia. Y bueno, tú te defines como científica, pero te olvidaste en la pandemia. Le diste un medicamento para piojos a los pacientes de COVID cuando no había ni sustento científico ni médico. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que hayas permitido que trataran a seres humanos como animales de laboratorio? Y eso no es lucrar. Simplemente fue algo que los científicos dijeron. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidato Maynes. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Corea del Sur tenía 30 años atrás índices de desarrollo mucho más bajos que los de México. Apostaron por una revolución educativa y hoy están mucho más adelantados. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Galvez. Le quedan candidato Maynes 14 segundos todavía. Candidata Xochitl Galvez tiene 1.18. Candidata Claudia Sheinbaum agotó ya su bolsa de tiempo sobre educación. Candidata Xochitl Galvez. En los países con altos niveles de inversión y de desarrollo se invierte en educación. ¿Usted propondría un incremento, un aumento presupuestal en materia educativa en los presupuestos de educación? Por supuesto que yo estoy aquí gracias a la educación pública. Gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería pude estudiar. Por lo tanto, propongo, a diferencia de Claudia, una beca universal para niños de preescolar hasta preparatoria, para escuelas públicas y privadas. Porque no podemos decir que un papá de clase media que manda a su hijo a una escuela privada, no hay que apoyarlo. Así como se apoya a los adultos mayores parejo, voy a apoyar a todos los niños. Voy a dejar de gastar el dinero en obras faraónicas. Mis obras faraónicas serán las escuelas, los hospitales y la seguridad pública. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidato Maynes. Pues ojalá no hubieran malgastado el dinero en enciclomedia. En el gobierno de Fox le dedicaron 24 mil millones de pesos y de esos se desviaron 11 mil millones de pesos. Hay que apostar por un modelo educativo que incluya a todas las personas y que lance a México al futuro. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Galvez, ¿quiere responder? Bueno, hablemos de salud, porque la revista Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, acaba de publicar que la Ciudad de México fue un fracaso en el manejo de la pandemia. Y aquí, Claudia, tú tendrías que decir algo muy importante. Como científica, que yo no sé por qué no te atreviste a aplicar la ciencia durante la pandemia, la Ciudad de México perdió nueve años de esperanza de vida. Eso es tremendo. Fue la ciudad del país que peor manejó la pandemia. Fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad. Y los datos que nos acaban de dar es que se murieron 240 mil personas que no deberían morirse. Gracias, gracias, candidata Xochitl Galvez. Vamos a pasar al bloque dos de este primer segmento. Voy con usted, candidata Xochitl Galvez. Le voy a pedir, aquí hay tres letras, A, B, C. Son preguntas de parte de los ciudadanos que hicieron a través de las redes sociales. Y le voy a pedir cuál elige para que yo le pueda hacer estas preguntas. A, B o C. C. Perfecto. Aquí está. Le voy a hacer. Tiene 40 segundos para cada una de las respuestas. Son por regiones. Empezamos por la región norte. Y empieza esto así. No es un secreto para nadie que tenemos un claro retraso educativo. Aunado a eso, nuestros profesores de todos los niveles cuentan con excesivas cargas administrativas y pocos estímulos. ¿De qué manera enfocará su plan de trabajo para solucionar estas problemáticas? Pues, a mí me parece muy importante que volteemos a ver a los maestros. Se redujo de manera significativa los recursos para la capacitación de los maestros. Hoy el 70% de los niños no comprenden lo que leen y el 80% no pueden hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria. Por eso propongo la escuela de tiempo completo, donde los maestros podrán ganar más a través de una capacitación y transparentar el sistema de ascensos que existe hoy en el sector educativo, porque es opaco. Los maestros no saben cómo obtienen una plaza ciertas personas. Hay que transparentarlo y hay que apoyar a los maestros para que estén mejor capacitados, con mejores salarios. Pregunta de la zona centro del país, Xochitl Gálvez. ¿Cómo solucionaría el desabasto de medicinas que está presente desde hace mucho tiempo en los servicios de salud del país? He dicho claramente que con la tarjeta Mi Salud, que es una tarjeta inteligente, inclusive aquí está el historial médico del paciente, podrán ir a un médico público, privado, ni modo. Ante la destrucción, la gente no puede seguir esperando un medicamento, una consulta, en lo que recuperamos el sistema público de salud. Yo creo en la educación pública, creo en la salud pública y creo en los hospitales públicos, pero hoy eso es un desastre. Así es que vamos a tener que echar mano del sector privado en lo que recuperamos el sistema público. Pagado con el erario. Pagado con el erario, porque no te entregaron tu medicamento y vamos a tener un programa específico para diabéticos. Gracias. La pregunta de la zona sur, ¿cómo mejoraría la calidad de la educación en México? Y si esa propuesta contempla la mejora de los planteles educativos. Aquí mencionan agregar comedores, auditorios, internet. Pues una de las cosas que funcionaban más o menos, que se podían haber mejorado como eran las escuelas de tiempo completo, es fundamental la alimentación. ¿En qué corazón cabe haber quitado las escuelas de tiempo completo, donde los niños tenían chance de estudiar? El tema de internet es el gran fracaso de este gobierno. Ni quitaron lo que estaba, ni hicieron lo nuevo. Y yo me comprometo a llevar a todas las localidades, a través de satélites de banda baja, internet, para que las personas puedan estudiar, aprender inglés y aprender tecnología. Se va a enseñar robótica, inteligencia artificial, habilidades digitales y competencias laborales a los niños. Gracias, candidata. Voy con la candidata Claudia Sheinbaum. Candidata A o B. A. Estas, como le decía, son preguntas hechas por la ciudadanía. Empezamos con la zona norte, candidata. Los centros de salud necesitan una actualización en todas las áreas. ¿Cómo se podría modernizar sin perjudicar a los beneficiarios del sistema? ¿Y cómo podrían ampliar el personal para cubrir a más derechohabientes? Sí, cómo no. Antes de tomar la pregunta, quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Es muy sencillo, centros de salud y formación de médicos y de enfermeras. Ya lo hicimos en la Ciudad de México. Segunda pregunta de la zona centro, candidata Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es su propuesta para mejorar la calidad de los conocimientos impartidos en las instituciones de educación pública? Es el tema de la calidad en la educación. Sí, recientemente se puso en marcha la nueva escuela mexicana con los nuevos libros de texto. Es muy interesante este modelo, porque no es un modelo que esté basado en la memorización y en que, independientemente del lugar donde se viva, es el mismo tipo de educación, sino que está basado en la participación de los niños. Además, fue desarrollado con los maestros y maestras, con el Magisterio Nacional, que recuerden que en el pasado los criminalizaron, hicieron la reforma educativa que no sirvió de nada. Ahora ya está funcionando y vamos a hacerlo funcionar mejor. Por último, la pregunta de la zona sur para recibir una cita médica. Dice, te la dan para ocho o hasta quince días. Pasar por un especialista te lo condicionan demasiado. ¿Usted qué propondría para que esto ya no pase en las clínicas y hospitales? Sí, vamos a plantear dos temas. El primero, fíjense que se cerraron durante todo el periodo neoliberal del PRIAN, que representa la candidata del PRIAN, los accesos a estudiar medicina. Entonces, no hay suficientes médicos especialistas en el país. Por eso estamos planteando abrirlos más. De hecho, ahora ya hay el doble de lo que había en 2018 estudiando en su especialidad. Y además, lo que estamos planteando es que pueda empoderarse, como lo dije, a las enfermeras y tener un mejor modelo de referencia y contrarreferencia. fortalecer la atención a la salud climática. Tiempo, candidata. Gracias, candidata Claudia. Hacemos por descarte, candidato Maynes, le toca la B. Preguntas que recibió el Instituto Nacional Electoral a través de redes sociales. Fueron más de 24 mil, una del norte, otra del centro, una más del sur. La primera, la del norte. México claramente no está entre los mejores países en materia de salud pública. ¿Qué piensas, nos dice esta persona, qué piensas hacer para mejorar la salud de los mexicanos? Candidato Maynes. Bueno, primero que nada hay que tener autoridad moral para hablar de corrupción. El gobierno de la doctora Sheinbaum le compró a esta empresa, sancionada, inhabilitada desde 2020, más de 165 millones de pesos en medicamentos, incluyendo el fentanilo. Hoy este señor es el candidato a senador de Morena por Jalisco. Por eso digo que las campañas se financian con dinero ilegal y que luego, desgraciadamente, eso le cuesta a los mexicanos. El sistema de salud lo vamos a actualizar con tecnología. ¿Por qué también las medicinas son tan caras? Porque las vamos comprando a destiempo, en lugar de utilizar la inteligencia artificial para predecir tendencias, para prevenir comportamientos y para poder proyectar de qué van a estar enfermas y enfermos los mexicanos y las mexicanas en los próximos años. Candidato Maynes, gracias. Muchas gracias. Segunda pregunta, esta del centro del país. La inversión en ciencia es fundamental para el desarrollo de los países. De acuerdo con algunas propuestas internacionales, se debería dedicar al menos el 1% del PIB en inversión de ciencia de llegar a la presidencia de la República. ¿Qué porcentaje del PIB se compromete a invertir en ciencia e investigación? Candidato Maynes. Bueno, y hablando de autoridad moral, en el tema educativo, estas son las iniciativas de la senadora Xochitl Galvez en materia educativa durante sus cinco años como senadora, más de cinco años, cero. Nada de lo que está planteando aquí lo propuso en su momento como senadora de la República. Es la diferencia con nosotros. Ahí están las iniciativas. Es la diferencia entre un legislador productivo y uno que no. A ciencia y tecnología vamos a invertir ese 1% del PIB justamente para que el conocimiento sea de beneficio público. ¿De dónde sacaría? ¿Cómo llegaría ese 1%? Vamos a recaudar lo que hoy no se recauda, por ejemplo, a las empresas tabacaleras, que prácticamente el gobierno subsidia pagando más de 100 mil millones de pesos en enfermedades relacionadas al Tabasco y recaudando solo a 40 mil millones de pesos en Yerza Tabaco. Gracias, candidato Maynes. Tercera pregunta, pregunta del Sur. ¿Cómo resolver la capacidad de los hospitales en general? Actualmente no se cuenta con los equipos suficientes en los hospitales para realizar estudios en general. Por lo tanto, las fechas de seguimiento al tratamiento se prolongan hasta por más de medio año y no se cuenta con especialistas suficientes. Por supuesto que hay que generar infraestructura de salud y hay que hacerlo como en Jalisco y Nuevo León, que son los únicos estados con cobertura universal contra el cáncer infantil. Pero la mejor república, el mejor sistema de salud, no es el que más camas de hospitales tiene, sino el que menos camas de hospitales necesita. Vamos a hacer un programa donde los médicos familiares estén en las comunidades, en el territorio, donde puedan prevenir y se les pague de acuerdo con incentivos si logran indicadores de salud nutricional, de prevención de enfermedades, de mejoras en la talla de las niñas y de los niños y promover muchísimo la salud desde el territorio, desde las comunidades. Además de fortalecer el sistema de salud público y hacerlo verdaderamente universal. Gracias, candidato Maynes. Vamos al segmento 2, transparencia y combate a la corrupción. Comenzamos con una pregunta para las tres candidaturas. Pregunta que recibimos a través de las redes sociales. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción? ¿Qué de ahí se deriva? Candidato Maynes, usted abre esta ronda. Adelante. Bueno, pues hay que asignarlos por licitaciones abiertas. Una de las cosas que prometió el actual gobierno es pasar de un sistema de adjudicaciones a un sistema de licitaciones abiertas. No lo hizo. Además, hay que incentivar a las empresas que cumplan con estas reglas de transparencia y también entender algo. En el momento en que una empresa se vuelve proveedora del gobierno, debería de pasar a tener las reglas con las que tenemos los servidores públicos o que deberíamos de tener. No nada más hay que hacer obligatorio el 3 de 3 para los políticos, que es algo que se ha ido perdiendo sin siquiera haberse concretado. Hay que hacer también un 3 de 3 para las empresas que son proveedoras del gobierno. Basta de empresas fantasmas que se enriquecen en un gobierno o en otro porque pagaron una campaña política millonaria llena de espectaculares y que llegan a tener esos contratos que no deberían de tener. Hay que transparentar todos los contratos. Hay que licitar y hay que incentivar a prácticas de honestidad y de rendición de cuentas. Gracias, candidato. Y esta es la pregunta para la candidata Xochitl Gales. Es la misma, se la repito. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trate. Y como vamos a evitar las asignaciones directas que Claudia propone, el 65%, yo propongo que sean prácticamente inexistentes las asignaciones directas, adelantando las licitaciones. El presupuesto se aprueba el 15 de noviembre y a partir de ahí puedes hacer licitaciones para que no te digan que no da tiempo. En mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Misma pregunta, candidata Claudia Sheinbaum. Se la repito. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se debe? Candidata. Sí, voy a plantear dos temas. Lo primero, segunda mentira de la candidata del PRIAN. Solamente hay que ver sus declaraciones patrimoniales en el Senado de la República, que son totalmente contradictorias. Inclusive, una de sus empresas no está mencionada en las declaraciones patrimoniales, aun cuando es parte del registro público de comercio. Así las mentiras del PRIAN. Cuando fui jefa de gobierno, desarrollé la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia nos permitió desarrollar una serie de acciones, entre otras el Tianguis Digital, que transparentó completamente las licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que tuviéramos cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 y cero pesos por comprobar. No hubo ninguna otra entidad en la República que tuviera esta calificación y después voy a hablar más adelante de lo que hicimos en la ciudad. Muchas gracias. Y ahora pasamos a esta bolsa de tiempo sobre este segundo tema de corrupción y transparencia. Voy a hacer una primera pregunta dirigida al candidato Jorge Maynes. La corrupción en sus dos grandes acepciones, la del despojo a los ciudadanos en cada trámite o la de la apropiación indebida de los recursos públicos en contrataciones y obras, no se ha podido superar. Cada sexenio trae su gran escándalo. Lo cierto es que no se ha logrado erradicar ni tener avances contundentes y significativos. ¿Qué plantean para que no se repite esta pregunta aquí en seis años con un nuevo gran escándalo, pero esta vez de su gobierno sumado al de los anteriores? Adelante. Como he dicho, la corrupción es un sistema, un sistema que se construye justamente por la relación que hay entre dinero y política. La manera en la que se financian las campañas determina la actuación de los gobernantes. Si las candidatas empezaron las campañas meses, años antes de que fueran legalmente permitido, imagínense cómo es que van a cumplir con la ley. La corrupción se tiene que enfrentar con autoridad moral, con independencia, con autonomía de los poderes fácticos y de los grupos de interés. Y para eso hay que tener una campaña austera, una campaña que respete la legalidad y los tiempos legales. Y además se debe de enfrentar con congruencia. Por un lado, no se puede hablar de adjudicación directa cuando una empresa no reportada como conflicto de interés, como Hightech Services, ha tenido decenas de contratos o más de una de cero de contratos por adjudicación directa. Y por el otro lado, cuando las siete de cada diez dependencias del gobierno de la Ciudad de México no han transparentado los contratos de los últimos cinco años, tampoco hay autoridad moral. Lo que hay que hacer es construir un sistema de rendición de cuentas verdaderamente al servicio de las y de los ciudadanos. Gracias, Estaliata. Sí, ya inicia ahora la bolsa de tiempo, ¿verdad? Si estamos, tienen cada uno de ustedes cinco minutos, empezó la bolsa de tiempo. De acuerdo. Cada participación uno treinta. Como presidenta, vamos a seguir con la austeridad republicana. Es falso que no haya avances. Fíjense nada más. La austeridad republicana, que significa erradicar la corrupción y los privilegios del gobierno, de los gobiernos del PRIAN, de la candidata del PRIAN, ha significado, escuchen esto, un ahorro de 2.4 billones de pesos de la corrupción y de los privilegios. Por eso ahora hay programas sociales que se han convertido en derechos. Por eso ahora hay obras estratégicas que han dado más de 500 mil empleos. Y solamente digo que es absolutamente falso lo que plantea. Fue fentanilo que se compró durante la pandemia, que es una medicina que era fundamental para poder poner los respiradores. Y por otro lado es falso que no haya transparencia y ahora te lo voy a demostrar. Adelante, candidata Xochitl Galvez. Pues pregúntale, no me contestó por qué le dieron ivermectina, que es un medicamento para piojos, cuando no estaba aprobado. La pregunta no desea contestarla. Bueno, si me la repite. Bueno, cada sexenio ha tenido un gran escándalo. Seguimos, empecé desde Carlos Salinas, y cada sexenio tiene un gran escándalo. ¿Qué propone hacer para evitar que cada sexenio se siga repitiendo esto de los grandes escándalos? ¿Qué en el tema de las obras? ¿Qué en el tema de los trámites para que no los ciudadanos sean despojados cada vez que van a tratar con un ente público? A ver, funcionarios son estos que realmente puedan demostrar el origen de sus recursos, su patrimonio. Dos, la caja de cristal, fortalecer las facultades del INAI. Yo no voy a desaparecer al INAI. Hay que darle dientes, hay que tener una fiscalía realmente autónoma, una auditoría superior de la federación que investigue y ponga a disposición a los corruptos, una fiscalía autónoma, un poder judicial autónomo. Y todos estos integrantes van a ser nombrados de manera ciudadana a través de un concurso, sin que pertenezca a ningún partido político. Esa sería mi propuesta. Muy bien. Sobre este tema de, digamos, evitar que esto no solamente siga ocurriendo, sino que quede impune. Si revisamos, básicamente, quienes están encarcelados entre grandes y pequeños escándalos, uno o dos personajes por sexenio, más bien chivos expiatorios, pero realmente que se hayan desmantelado redes de corrupción o que el dinero se haya recuperado, son muy pocos casos. Entonces, ¿qué propone, candidata, para terminar con la impunidad? Sí, son varios temas que planteamos. Y además no estoy de acuerdo con lo que planteas, Denise, porque, repito, se han ahorrado 2.4 billones de pesos. Si no, no se pudiera haber hecho lo que se ha hecho en estos casi seis años del presidente López Obrador. Ahora voy a la Ivermectina. Bueno, hay dos temas fundamentales que estamos planteando. Uno, ya lo hice en la ciudad con resultados, es digitalizar. A partir de la digitalización, creé la DIP en la Ciudad de México, a partir de la digitalización no solamente puede aumentar la recaudación, sino que también disminuye la corrupción de distinto tipo. Ahora, en este gobierno, ya no hay colusión entre el poder económico y el poder político. Como jefa de gobierno, ahorré 100 mil millones de pesos del último gobierno del PRD en corrupción. Y, por otro lado, la Agencia Nacional Anticorrupción, que no es solo una idea mía, sino producto de un proyecto de nación que hemos elaborado con distintas personalidades que ustedes conocen. Las coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente. Se consultó a una gran cantidad de expertos y de ciudadanos de manera plural y determinaron hacer la Agencia Nacional Anticorrupción para poder seguir disminuyendo la impunidad. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Claudia, cuando llegaron al gobierno prometieron barrer las escaleras de arriba para abajo, pero cuando vieron el tamaño del presupuesto, lo único que barrieron fue con el dinero. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la Casa Gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nali, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Bartlett. Eso es lo que realmente el presidente quiere contigo. Sobre el tema de los trámites y de cómo hacer para que los ciudadanos no sigan sintiendo que son despojados, o que cada vez que hacen un trámite así lo declaran, hay un problema y les cobran. Yo voy a proponer que la mayoría de los trámites sean de manera digital, que se elimine el contacto entre las personas, inclusive en las licitaciones cuando hay aclaraciones, sean de manera digital, y métanse al portal del Tianguis Digital a ver si pueden saber cuántos contratos por adjudicación directa ha hecho el gobierno de Sheinbaum. Es imposible. Es pura paja y están vacíos los folders. Candidato Maínez. Bueno, hay que reducir los trámites, hay que implementar una mesa de coordinación con municipios y estados, con autoridades locales para tener precisamente ventanillas únicas en la que además simplifiquemos la atención. Un ciudadano o una ciudadana tiene que ir a una presidencia municipal y ahí debe de contar con las autoridades del gobierno del estado, con las autoridades federales, para poder acceder a una tramitología que no le complique la existencia. Esa es una de las razones por la que la inmensa mayoría de las empresas en este país mueren a los pocos años de haberse inaugurado, por la complicación que tenemos. Y este programa de mejora de trámites lo debemos de extender a instituciones que son fundamentales, el INSS, el Infonavit, el SAT, para las mexicanas y los mexicanos. Candidata Xochitl Galvez, las instituciones de combate a la corrupción, y son varias, Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Sistema de Administración Tributaria, han sido en diferentes gobiernos utilizadas discrecionalmente, no en uno, en muchos gobiernos. ¿Cómo asegurar que no sean instrumentos de intimidación política en lugar de garantes de la legalidad? Por eso he propuesto que los titulares de muchas de estas de las dependencias sean ciudadanos sin partido y que se busque un método de selección transparente. Pero permítame hablar de la línea 12 y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, una víctima de la línea 12, Claudia. O es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento. Y era tu responsabilidad, aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del Repsamen, 26 del Metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el Metro se cayó por falta de mantenimiento. Candidata Claudia. Sí, son muchas cosas por aclarar. Quizá no tenga tiempo para aclarar todo porque si no, no voy a poder decir. Pero mejor lo voy a decir antes. Vamos a hablar de la corrupción porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAM. Número uno, residencial Mariana Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAM ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. Candidato Álvarez Maínez. Aquí hay una nueva oportunidad para demostrar por qué México tiene tres opciones. Las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción, porque ni es bueno desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ni es bueno desaparecer los organismos autónomos, pero tampoco podemos justificar, como hizo el presidente de tu partido que niegas, repartir notarías, repartirse los órganos autónomos. Todos vimos y no tuvo que investigarlo nadie, porque fue Marco Cortés el que publicó el tuitazo en donde decía cómo se quería repartir Coahuila. Qué bueno que Manolo Jiménez lo mandó por un tubo, como lo vamos a mandar los mexicanos este 2 de junio. Candidata Xochitl Gález, ¿quiere responder? Sí, la verdad es que yo soy empresaria, ser empresaria no es un delito. Si había un problema con María Andes Corredo, ella era jefa de gobierno, ¿por qué no lo demolió? Y la verdad de las cosas es que yo tengo las manos limpias, soy una mujer honesta y trabajadora, no tengo nada de qué avergonzarme. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, ¿con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere responder? Sí, si tiene pruebas, que las presenta ante el Ministerio Público. A ver, les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno a la transparencia en las compras públicas, en las licitaciones y también en el portal de programas sociales. Premio a la innovación a la excelencia por la Asociación de Comercio y Contratación Mundial. Premio a la convocatoria para la innovación de la OCTE. Premio a la innovación en las compras públicas por la OEA, el BID y la Red Interamericana de Compras. Campeones en rendición de cuentas en transparencia por la Asociación de Contrataciones Abiertas Internacional integrada por 200 miembros. Fíjense esto, ¿eh? Fuimos la entidad federativa con la mejor evaluación de acciones de transparencia durante el COVID-19. ¿Y saben por quién? Por Transparencia Mexicana, justamente una de las organizaciones que no es precisamente fan de la Cuarta Transformación. Premio Eduardo Campos para el uso de datos y servicios del Banco Interamericano de Desarrollo. Premio a la innovación en transparencia del Instituto Nacional de Transparencia y muchos otros más. Para gobernar con honestidad hay que ser honesta. Candidata Sochil Gales, pidió la palabra. No, simplemente decirle que se metan a su portal y no van a encontrar nada. Pero mira, seguramente recuerdas a Luis Francisco de Yauro Pesa. Si quieres voltear a verlo, Claudia, él era tu brazo derecho en la línea 12. Aquí estás con él en el Grupo Indy. Lo contrataste como subsecretario. ¿Saben cuántos contratos ha ganado Grupo Indy con tu delegación, con tu jefatura de gobierno? Y con el gobierno federal, 66 mil millones de pesos. A rato de Yauro Pesa es funcionario, a rato trabaja en el Grupo Indy. ¿Qué querías que ocultara? 66 mil millones. Esa es una corrupción monumental. Explícale a los mexicanos. Gracias, candidata Sochil Gales. Me pido la palabra el candidato Jorge Maínez. Sí, sobre el tema de la justicia y la rendición de cuentas al presidente y a los expresidentes, yo quiero ser muy claro. Qué bueno que se mencione ese tema. Yo fui el primero en denunciarlo hace seis años. Le puse la foto ahí en un programa de televisión nacional y dije que iba a suceder lo que está sucediendo. Porque cuando se involucra indebidamente a los hijos en el ejercicio, en la toma de decisiones que no tienen que ver con sus responsabilidades, suceden este tipo de problemas. Por cierto, es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox. Y nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción de los hijos o de los hijastros de Fox. Ojalá hubiera habido congruencia. Hay que investigar al actual gobierno y a cualquier responsable, por supuesto, que al criminal de Gatell, que tuvo una actuación totalmente oprobiosa contra la pandemia, pero también al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, al de Fox. No hay que ser selectivos en el combate a la corrupción. También por eso existe la corrupción como sistema, porque no se enfrenta sin distintos partidistas. Gracias, candidato. Les voy a hacer una pregunta más precisa, a ver si tenemos una respuesta concreta, que es en México la población no es reconocida legalmente como víctima cuando ocurren estos desfalcos, cuando ocurren estos problemas de corrupción. Sin embargo, evidentemente se cometen en detrimento de lo que pagamos los mexicanos con nuestras contribuciones. En otros países sí se reconoce a la población como la víctima, y esto abre la puerta a pedir una reparación. Ustedes cambiarían esto, es decir, ustedes cambiarían legalmente para que cualquier mexicano se pudiera unir con otros y demandar una reparación justamente por estos grandes o pequeños escándalos. Sí, por supuesto, todos los derechos para todas las personas. Candidata Xochitl Gámez. Coincido, tenemos que hacer más trabajo en materia de combate a la corrupción. En este caso concreto de reconocer a la población como víctima de estos desfalcos, hoy se reconoce a... Yo ya fui reconocida como víctima cuando no se hizo un mercado aquí en Escandón y lo agradecí al juez. Candidata Claudia Sheinbaum. Es parte de nuestras propuestas que tenemos en esta área de combate a la corrupción y gobierno nuestro. En el tema de transparencia, los datos, tanto del índice de transparencia internacional, México no se ha movido significativamente en los últimos años. Ahí andamos entre 29 a 35 en una escala de 100. Este es, digamos, lo que obtenemos. Y esto hace mucho tiempo. Simplemente preguntarles si ustedes, ¿qué piensan hacer concretamente? Mencionaban el tema del INAI. ¿Qué proponen hacer de una vez por todos para que los ciudadanos justamente tengan información concreta de las autoridades y no los perciban y no perciban a los gobiernos como gobiernos que los despojan? Adelante. Pues yo he peleado en el Senado, estuve en cinco comisiones, en educación no estuve, pero en las otras estuve muy activa para que haya comisionados en el INAI y propongo darle dientes al INAI y que nada sea reservado, que todo sea público, salvo lo estrictamente que es de seguridad nacional. Candidato Mayres. Me parece muy importante no solamente decirte qué proponemos para hacer en el futuro, qué hicimos y qué hemos hecho en los cargos que hemos tenido. Cuando fui legislador, en esta última etapa, propuse varias iniciativas en materia de transparencia y corrupción que tienen que ver con la pregunta de Benítez. Una iniciativa para que las empresas perestatales actúen con transparencia y eficiencia para investigarlas, para que tengan rendición de cuentas. Una ley de resultados garantizados, porque también la rendición de cuentas es que esas plataformas que inscribimos ante el Instituto Nacional Electoral en la campaña luego puedan ser exigibles por los ciudadanos y por las ciudadanas. Una iniciativa para expedir la Ley General de Comunicación Social y Publicado Oficial. La ley Chayote de Peña Nieto, que el gobierno de Morena, en lugar de cambiar y modificar, la quiso volver a publicar. Iniciativa para crear el Comité de Vigilancia de los Megaproyectos de Obra Pública. Una iniciativa para establecer que en las campañas electorales haya menos spots y más debates. La transparencia inicia desde la posibilidad de la gente de tener un contacto con las propuestas de los candidatos y también para garantizar el funcionamiento del INAI, como lo ha hecho la bancada naranja en el Senado de la República. A ver, una pregunta para terminar. Les quedan alrededor de unos cuantos segundos, 1.30, a la candidata Xochitl Gálvez. Empiezo entonces con usted. ¿Qué grado de auto? No le dio 1.30, le cambiaron el reloj. Sí, le cambiaron el reloj. Ahora voy a pedir que me confirmen de la cabina. Y no se preocupen, que de todos modos, en caso de que hayan... Son 53 segundos los que quedan. Entonces, son 53 segundos. Quedan Jorge Maynes 10 segundos. Claudia... Hasta la bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se las quiere robar. Ya le pusieron 5, ¿eh? Bueno, ya se quiere robar la bolsa del tiempo de la candidata. 53 segundos es lo que te... Si me permiten, voy a hacer esta última pregunta. ¿Qué grado de autonomía requieren las instituciones que se encargan de la corrupción? Candidata Xochitl Gálvez. ¿Puede repetir la pregunta? Sí. ¿Qué grado de autonomía respecto al gobierno o a quién tienen que tener estas instituciones para que sea creíble su combate a la corrupción o no necesitan ser autónomas? Lo que quiere Claudia es llevarse al Ministerio Público Palacio Nacional con su nuevo sistema anticorrupción. Eso es absolutamente ilegal. ¿Cómo que ella va a cuidar a quien le aplica la transparencia? ¿Qué propone? Autonomía plena y que los titulares de estas instituciones sean elegidos... ¿Votados por quién? Que sean propuestos por los ciudadanos y que no hayan militado en ningún partido político mediante un concurso. ¿Diez segundos? ¿Algo? Autonomía del presidente de la República, sea quien sea, y autonomía de la partidocracia y de los grupos de interés que inciden con ánimos de corrupción en estas instituciones. Candidata Claudia Sheinbaum. Prefiero que pase primero quien se quita la bolsa de tiempo. Tenemos 30 segundos. ¿Quiere agregar algo más sobre este tema o prefiere no? Yo ya contesté y ahora le pregunto a Claudia. Hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una, sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes del crimen organizado. Te pregunto, ¿contesta sí o no tiene tu familia? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados, porque de los tres que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además, cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias. Tiempo, le quedan 12 segundos. Decirle que realmente los últimos índices señalan a la Ciudad de México como la más corrupta de todo el país. Ese es un índice que se publica y ojalá la doctora lo viera. Esos son resultados, la más corrupta. Gracias. Terminó el tiempo y para su tranquilidad, de todos modos, producción va a hacer una evaluación. Si hay alguna cosa que haya faltado en el tiempo, sobrado en el tiempo, se ajustará en el tercer segmento para que estén todos exactamente a la par. si es que algo no está siendo a la par. Adelante. Gracias, Denise. Vamos con las preguntas, las preguntas enviadas a través de redes sociales de las distintas regiones del país. Preguntas del norte, del centro y del sur. Comenzamos este bloque dos de preguntas con el candidato Jorge Maynes de Movimiento Ciudadano. Jorge Maynes, candidato, ¿cuál eliges? ¿A, B o C? A. Vamos con la pregunta del norte. Iniciamos con ella. Gracias, candidato. Basta de empresas fantasmas que se enriquecen en un gobierno o en otro porque pagaron una campaña política millonaria llena de espectaculares y que llegan a tener esos contratos que no deberían de tener. Hay que transparentar todos los contratos, hay que licitar y hay que incentivar a prácticas de honestidad y de rendición de cuentas. Gracias, candidato. Y esta es la pregunta para la candidata Xochitl Gales. Es la misma, se la repito. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira, hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trate. Y como vamos a evitar las asignaciones directas que Claudia propone, el 65%, yo propongo que sean prácticamente inexistentes las asignaciones directas, adelantando las licitaciones. El presupuesto se aprueba el 15 de noviembre y a partir de ahí puedes hacer licitaciones para que no te digan que no da tiempo. En mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Misma pregunta, candidata Claudia Sheinbaum. Se la repito, ¿cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se debe? Candidata. Sí, voy a plantear dos temas. Lo primero, segunda mentira de la candidata del PRIAN. Solamente hay que ver sus declaraciones patrimoniales en el Senado de la República que son totalmente contradictorias. Inclusive, una de sus empresas no está mencionada en las declaraciones patrimoniales, aun cuando es parte del registro público de comercio. Así las mentiras del PRIAN. Cuando fui jefa de gobierno, desarrollé la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia nos permitió desarrollar una serie de acciones, entre otras el tianguis digital, que transparentó completamente las licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que tuviéramos cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 y cero pesos por comprobar. No hubo ninguna otra entidad en la República que tuviera esta calificación y después voy a hablar más adelante de lo que hicimos en la ciudad. Muchas gracias y ahora pasamos a esta bolsa de tiempo sobre este segundo tema de corrupción y transparencia. Voy a hacer una primera pregunta dirigida al candidato Jorge Maínez. La corrupción en sus dos grandes acepciones, la del despojo a los ciudadanos en cada trámite o la de la apropiación indebida de los recursos públicos en contrataciones y obras, no se ha podido superar. Cada sexenio trae su gran escándalo. Privatizaciones, FOA Proa, Enciclomedia, Odebrecht, Estafa Maestra y Segalmex. Lo cierto es que no se ha logrado erradicar ni tener avances contundentes y significativos. ¿Qué plantean para que no se repite esta pregunta aquí en seis años con un nuevo gran escándalo, pero esta vez de su gobierno sumado al de los anteriores? Adelante. Como he dicho, la corrupción es un sistema, un sistema que se construye justamente por la relación que hay entre dinero y política. La manera en la que se financian las campañas determina la actuación de los gobernantes. Si las candidatas empezaron las campañas meses, años, antes de que fueran legalmente permitido, imagínense cómo es que van a cumplir con la ley. La corrupción se tiene que enfrentar con autoridad moral, con independencia, con autonomía de los poderes fácticos y de los grupos de interés. Y para eso hay que tener una campaña austera, una campaña que respete la legalidad y los tiempos legales. Y además, se debe de enfrentar con congruencia. Por un lado, no se puede hablar de adjudicación directa cuando una empresa no reportada como conflicto de interés, como Hightech Services, ha tenido decenas de contratos o más de una decena de contratos por adjudicación directa. Y por el otro lado, cuando las siete de cada diez dependencias del gobierno de la Ciudad de México no han transparentado los contratos de los últimos cinco años, tampoco hay autoridad moral. Lo que hay que hacer es construir un sistema de rendición de cuentas verdaderamente al servicio de las y de los ciudadanos. Gracias, candidata. Sí, ya inicia ahora la bolsa de tiempo, ¿verdad? Si estamos, tienen cada uno de ustedes cinco minutos, empezó la bolsa de tiempo. De acuerdo. Cada participación uno treinta. Como presidenta, vamos a seguir con la austeridad republicana. Es falso que no haya avances. Fíjense nada más. La austeridad republicana, que significa erradicar la corrupción y los privilegios del gobierno, de los gobiernos del PRIAN, de la candidata del PRIAN, ha significado, escuchen esto, un ahorro de 2.4 billones de pesos de la corrupción y de los privilegios. Por eso ahora hay programas sociales que se han convertido en derechos. Por eso ahora hay obras estratégicas que han dado más de 500 mil empleos. Y solamente digo que es absolutamente falso lo que plantea. Fue fentanilo que se compró durante la pandemia, que es una medicina que era fundamental para poder poner los respiradores. Y por otro lado es falso que no haya transparencia y ahora te lo voy a demostrar. Adelante, candidata Xochitl Galvez. Pues pregúntale. No me contestó porque le dieron ivermectina, que es un medicamento para piojos, cuando no estaba aprobado. La pregunta no desea contestarla. Bueno, si me la repito. Bueno, cada sexenio ha tenido un gran escándalo. Seguimos, y empecé desde Carlos Salinas, y cada sexenio tiene un gran escándalo. ¿Qué propone hacer para evitar que cada sexenio se siga repitiendo esto de los grandes escándalos? ¿Qué en el tema de las obras? ¿Qué en el tema de los trámites para que no los ciudadanos sean despojados cada vez que van a tratar con un ente público? A ver, funcionarios son estos que realmente puedan demostrar el origen de sus recursos, su patrimonio. Dos, la caja de cristal, fortalecer las facultades del INAI. Yo no voy a desaparecer al INAI, hay que darle dientes. Hay que tener una fiscalía realmente autónoma, una auditoría superior de la federación que investigue y ponga a disposición a los corruptos, una fiscalía autónoma, un poder judicial autónomo, y todos estos integrantes van a ser nombrados de manera ciudadana a través de un concurso sin que pertenezca a ningún partido político. Esa sería mi propuesta. Muy bien. Sobre este tema de, digamos, evitar que esto no solamente siga ocurriendo, sino que quede impune. Si revisamos, básicamente, quienes están encarcelados entre grandes y pequeños escándalos, uno o dos personajes por sexenio, más bien chivos expiatorios, pero realmente que se hayan desmantelado redes de corrupción o que el dinero se haya recuperado, son muy pocos casos. ¿Qué propone, candidata, para terminar con la impunidad? Sí, son varios temas que planteamos. Y además no estoy de acuerdo con lo que planteas, Denise, porque, repito, se han ahorrado 2.4 billones de pesos y no se pudiera haber hecho lo que se ha hecho en estos casi seis años del presidente López Obrador. Ahora voy a la Ivermectina. Hay dos temas fundamentales que estamos planteando. Uno, ya lo hice en la ciudad con resultados, es digitalizar. A partir de la digitalización, creé la DIP en la Ciudad de México, a partir de la digitalización, no solamente puede aumentar la recaudación, sino que también disminuye la corrupción de distinto tipo. Ahora, en este gobierno, ya no hay colusión entre el poder económico y el poder político. Como jefa de gobierno, ahorré 100 mil millones de pesos del último gobierno del PRD en corrupción. Y, por otro lado, la Agencia Nacional Anticorrupción, que no es solo una idea mía, sino producto de un proyecto de nación que hemos elaborado con distintas personalidades que ustedes conocen. Las coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente. se consultó a una gran cantidad de expertos y de ciudadanos de manera plural y determinaron hacer la Agencia Nacional Anticorrupción para poder seguir disminuyendo la impunidad. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Claudia, cuando llegaron al gobierno, prometieron barrer las escaleras de arriba para abajo, pero cuando vieron el tamaño del presupuesto, lo único que barrieron fue con el dinero. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la Casa Gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nali, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Bartlett. Eso es lo que realmente el presidente quiere contigo. Sobre el tema de los trámites y de cómo hacer para que los ciudadanos no sigan sintiendo que son despojados, o que cada vez que hacen un trámite así lo declaran, hay un problema y les cobran. Yo voy a proponer que la mayoría de los trámites sean de manera digital, que se elimine el contacto entre las personas, inclusive en las licitaciones cuando hay aclaraciones, sean de manera digital y métanse al portal del Tianguis Digital a ver si pueden saber cuántos contratos por adjudicación directa ha hecho el gobierno de Sheinbaum. Es imposible, es pura paja y están vacíos los folders. Candidato Maynes. Bueno, hay que reducir los trámites, hay que implementar una mesa de coordinación con municipios y estados, con autoridades locales para tener precisamente ventanillas únicas en la que además simplifiquemos la atención. Un ciudadano tiene que ir o una ciudadana tiene que ir a una presidencia municipal y ahí debe de contar con las autoridades del gobierno del estado, con las autoridades federales para poder acceder a una tramitología que no le complique la existencia. Esa es una de las razones por la que la inmensa mayoría de las empresas en este país mueren a los pocos años de haberse inaugurado por la complicación que tenemos y este programa de mejora de trámites lo debemos de extender a instituciones que son fundamentales, el IMSS, el Infonavit, el SAT para las mexicanas y los mexicanos. Candidata Xochitl Galvez, las instituciones de combate a la corrupción y son varias, Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Sistema de Administración Tributaria, han sido en diferentes gobiernos utilizadas discrecionalmente, no en uno, en muchos gobiernos. ¿Cómo asegurar que no sean instrumentos de intimidación política en lugar de garantes de la legalidad? Por eso he propuesto que los titulares de muchas de estas de las dependencias sean ciudadanos sin partido y que se busque un método de selección transparente. pero permítame hablar de la línea 12 y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, una víctima de la línea 12, Claudia, o es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del REPSAMEN, 26 del METRO, 52 personas y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el METRO se cayó por falta de mantenimiento. Candidata Claudia Sheen. Sí, son muchas cosas por aclarar. Quizá no tenga tiempo para aclarar todo porque si no, no voy a poder decir. Pero mejor lo voy a decir antes. Vamos a hablar de la corrupción porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número uno, residencial Mariano Escobedo dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013, el último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. candidato Álvarez Maínez. Aquí hay una nueva oportunidad para demostrar por qué México tiene tres opciones. Las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción, porque ni es bueno desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ni es bueno desaparecer los organismos autónomos, pero tampoco podemos justificar, como hizo el presidente de tu partido que niegas, repartir notarías, repartirse los órganos autónomos. Todos vimos y no tuvo que investigarlo nadie, porque fue Marco Cortés el que publicó el tuitazo en donde decía cómo se quería repartir Coahuila. Qué bueno que Manolo Jiménez lo mandó por un tubo, como lo vamos a mandar los mexicanos este 2 de junio. Candidata Xochitl Gález quiere responder. Sí, la verdad es que yo soy empresaria, ser empresaria no es un delito. Si había un problema con Mariana Escobedo, ella era jefa de gobierno, ¿por qué no lo demolió? Y la verdad de las cosas es que yo tengo las manos limpias, soy una mujer honesta y trabajadora, no tengo nada de qué avergonzarme. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Candidata Claudia Sheinbaum quiere responder. Sí, si tiene pruebas que las presenta ante el Ministerio Público. A ver, les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno a la transparencia en las compras públicas, en las licitaciones y también en el portal de programas sociales. premio a la innovación a la excelencia por la Asociación de Comercio y Contratación Mundial, premio a la convocatoria para la innovación de la OCTE, premio a la innovación en las compras públicas por la OEA, el BID y la Red Interamericana de Compras, campeones en rendición de cuentas en transparencia por la Asociación de Contrataciones Abiertas Internacional integrada por 200 miembros. Fíjense esto, fuimos la entidad federativa con la mejor evaluación de acciones de transparencia durante el COVID-19 y ¿saben por quién? Por Transparencia Mexicana, justamente una de las organizaciones que no es precisamente fan de la Cuarta Transformación. Premio Eduardo Campos para el uso de datos y servicios del Banco Interamericano de Desarrollo, premio a la innovación en transparencia del Instituto Nacional de Transparencia y muchos otros más. Para gobernar con honestidad hay que ser honesta. Candidata Sochul Gales pidió la palabra. Simplemente decirle que se metan a su portal y no van a encontrar nada, pero mira, seguramente recuerdas a Luis Francisco de Yauro Pesa. Si quieres voltear a verlo, Claudia, él era tu brazo derecho en la línea 12, aquí estás con él en el Grupo Indy, lo contrataste como subsecretario. ¿Saben cuántos contratos ha ganado Grupo Indy con tu delegación, con tu jefatura de gobierno y con el gobierno federal? 66 mil millones de pesos. A rato de Yauro Pesa es funcionario, a rato trabaja en el Grupo Indy. ¿Qué querías que ocultara? 66 mil millones. Esa es una corrupción monumental. Explíquela a los mexicanos. Gracias, candidata Sochul Gales. Me pido la palabra el candidato Jorge Maínez. Sí, sobre el tema de la justicia y la rendición de cuentas al presidente y a los expresidentes, yo quiero ser muy claro. Qué bueno que se mencione ese tema. Yo fui el primero en denunciarlo hace seis años. Le puse la foto ahí en un programa de televisión nacional y dije que iba a suceder lo que está sucediendo. Porque cuando se involucra indebidamente a los hijos en el ejercicio, en la toma de decisiones que no tienen que ver con sus responsabilidades, suceden este tipo de problemas. Por lo cierto, es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox y nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción de los hijos o de los hijastros de Fox. Ojalá hubiera habido congruencia. Hay que investigar al actual gobierno y a cualquier responsable, por supuesto, que al criminal de Gatell, que tuvo una actuación totalmente oprobiosa contra la pandemia, pero también al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, al de Fox. No hay que ser selectivos en el combate a la corrupción. También por eso existe la corrupción como sistema, porque no se enfrenta sin distintos partidistas. Gracias, candidato. Les voy a hacer una pregunta más precisa, a ver si tenemos una respuesta concreta, que es, en México la población no es reconocida legalmente como víctima cuando ocurren estos desfalcos, cuando ocurren estos problemas de corrupción. Sin embargo, evidentemente se cometen en detrimento de lo que pagamos los mexicanos con nuestras contribuciones. En otros países sí se reconoce a la población como la víctima y esto abre la puerta a pedir una reparación. ¿Ustedes cambiarían esto? Es decir, ¿ustedes cambiarían legalmente para que cualquier mexicano se pudiera unir con otros y demandar una reparación justamente por estos grandes o pequeños escándalos? Candidato Mayt. Sí, por supuesto, todos los derechos para todas las personas. Candidata, soy Chul Gárvez. Coincido, tenemos que hacer más trabajo en materia de combate a la corrupción. En este caso concreto de reconocer a la población como víctima de estos desfalcos, hoy se reconoce... Yo ya fui reconocida como víctima cuando no se hizo un mercado aquí en Escandón y lo agradecí al juez. Candidata Claudia Sheinbaum. Es parte de nuestras propuestas que tenemos en esta área de combate a la corrupción y gobierno nuestro. En el tema de transparencia, los datos, tanto del índice de transparencia internacional, México no se ha movido significativamente en los últimos años. Ahí andamos entre 29 a 35 en una escala de 100. Este es, digamos, lo que obtenemos y esto hace mucho tiempo. Simplemente preguntarles si ustedes qué piensan hacer concretamente, mencionaban el tema del INAI, qué proponen hacer de una vez por todos para que los ciudadanos pues justamente tengan información concreta de las autoridades y no los perciban y no perciban a los gobiernos como gobiernos que los despojan. Adelante. Pues yo he peleado en el Senado, estuve en cinco comisiones de educación, no estuve, pero en las otras estuve muy activa para que haya comisionados en el INAI y propongo darle dientes en el INAI y que nada sea reservado, que todo sea público salvo lo estrictamente que es de seguridad nacional. Candidato Máñez. Me parece muy importante no solamente decirte qué proponemos para hacer en el futuro, qué hicimos y qué hemos hecho en los cargos que hemos tenido. Cuando fui legislador en esta última etapa propuse varias iniciativas en materia de transparencia y corrupción que tienen que ver con la pregunta de Benis. Una iniciativa para que las empresas preestatales actúen con transparencia y eficiencia para investigarlas, para que tengan rendición de cuentas. Una ley de resultados garantizados porque también la rendición de cuentas es que esas plataformas que inscribimos ante el Instituto Nacional Electoral en la campaña luego puedan ser exigibles por los ciudadanos y por las ciudadanas. Una iniciativa para expedir la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial. La Ley Chayote de Peña Nieto que el gobierno de Morena en lugar de cambiar y modificar la quiso volver a publicar. Iniciativa para crear el Comité de Vigilancia de los megaproyectos de obra pública. Una iniciativa para establecer que en las campañas electorales haya menos spots y más debates. La transparencia inicia desde la posibilidad de la gente de tener un contacto con las propuestas de los candidatos y también para garantizar el funcionamiento del INAE como lo ha hecho la bancada naranja en el Senado de la República. A ver, una pregunta para terminar. Les quedan alrededor de unos cuantos segundos 1.30 a la candidata Xochitl Gálvez empiezo entonces con usted. ¿Qué grado de auto? No le quedó 1.30 le cambiaron el reloj. Sí, le cambiaron el reloj. Acá a rato le ponen 5. Sí. Bueno. Sí quisiéramos que hubiera justicia en los relojes. Completamente. Ahorita voy a pedir que me confirmen. No, pero sí, eso es el de... Les voy a pedir que me confirmen de la cabina y no se preocupen que de todos modos en caso de que hayan... Son 53 segundos los que quedan. Entonces, son 53 segundos. Quedan, Jorge Maynes, 10 segundos. Claudia... Hasta la bolsa de tiempo la candidata del PRIAN se las quiere robar. Ya le pusieron 5. Bueno, se quiere robar la bolsa del tiempo de la candidata. 53 segundos es lo que... Si me permiten voy a hacer esta última pregunta. ¿Qué grado de autonomía requieren las instituciones que se encargan de la corrupción? Candidata... ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Qué grado de autonomía respecto al gobierno o a quién tienen que tener estas instituciones para que sea creíble su combate a la corrupción o no necesitan ser autónomas? Lo que quiere Claudia es llevarse al Ministerio Público Palacio Nacional con su nuevo sistema anticorrupción. Eso es absolutamente ilegal. ¿Cómo que ella va a cuidar a quien le aplica la transparencia? ¿Qué propone? Autonomía plena y que los titulares de estas instituciones sean elegidos... ¿Votados por quién? Que sean propuestos por los ciudadanos y que no hayan militado en ningún partido político mediante un concurso. ¿Diez segundos? ¿Algo? Autonomía del presidente de la República sea quien sea y autonomía de la partidocracia y de los grupos de interés que inciden con ánimos de corrupción en estas instituciones. Candidata Claudia Sheinbaum. Prefiero que pase primero quien se quita la bolsa de tiempo. Tenemos 30 segundos. ¿Quiere agregar algo más sobre este tema o prefiere no? Yo ya contesté y ahora le pregunto a Claudia. Hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes del crimen organizado. Te pregunto, ¿contesta sí o no tiene tu familia? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados porque de los tres que estamos aquí la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias. Tiempo. Le quedan 12 segundos. Decirle que realmente los últimos índices señalan a la Ciudad de México como la más corrupta de todo el país. Ese es un índice que se publica y ojalá la doctora lo viera. Esos son resultados. La más corrupta. Gracias. Terminó el tiempo y para su tranquilidad de todos modos producción va a hacer una evaluación si hay alguna cosa que haya faltado en el tiempo sobrado en el tiempo se ajustará en el tercer segmento para que estén todos exactamente a la par si es que algo no está siendo a la par. Adelante. Gracias, Denise. Vamos con las preguntas las preguntas enviadas a través de redes sociales de las distintas regiones del país preguntas del norte del centro y del sur comenzamos este bloque dos de preguntas con el candidato Jorge Maínez de Movimiento Ciudadano Jorge Maínez candidato ¿cuál eliges A, B o C? A vamos con la pregunta del norte iniciamos con ella si usted ganara la presidencia de la república ¿cuál sería el cambio significativo que aportaría y marcaría la diferencia en materia de transparencia acceso a la información y rendición de cuentas candidato? seríamos el primer gobierno en la historia en llegar al poder público sin haber hecho compromisos con los grupos de interés te dicen que van a ser transparentes si llegan a la presidencia pero una declaró que en su pre-campaña ilegal y anticipada se gastó cuatro millones de pesos y la otra que se gastó 1.7 millones de pesos todos vimos el despilfarro todos vimos el derroche todos vimos lo que hicieron lo peor es que son capaces de manipular la información e incluso han difundido notas en las que supone que yo he gastado más que ellas en la campaña la mejor manera de ser transparente de ser honesto es llegando a la buena es llegando sin ningún compromiso con grupos de interés gracias candidato Maynes pregunta 2 pregunta del centro ¿cómo busca atacar la impunidad y en cuánto tiempo se podrán ver resultados en esa política en caso de que ganara la presidencia? bueno aquí se combina con el tema del sistema de justicia en general hay que transformar el sistema de justicia hoy el ministerio público es un cuello de botella un cuello de botella para la impunidad hay que apostar a la tecnología a la digitalización de los trámites de los servicios a la posible accesibilidad que deben de tener las ciudadanas y los ciudadanos a ese tipo de trámites por una aplicación es increíble que tengamos un gobierno cavernario viendo hacia el pasado este el anterior y el anterior del anterior y que hayan visto en esas posibilidades de tecnología como la enciclomedia como la conectividad un pretexto más para ser corruptos los programas terminaron repitiendo la corrupción gracias candidato Jorge Maynes tercera pregunta está del sur del país ¿cómo pueden eliminar la corrupción cuando no hay transparencia y por qué los apoyos sociales no son supervisados para que se les den a los más necesitados ¿por qué no generar empleos? preguntan en vez de regalar dinero candidato justamente en el proyecto de nación que estamos presentando proponemos esto que haya órganos que sean transeccionales para darle seguimiento a los proyectos de gobierno y que los planes de gobierno puedan ser también transeccionales para que pueda haber una evaluación para desaparecer o para adecuar un programa social por ejemplo tendría que haber una evaluación independiente que nos permitiera tomar decisiones creo que instrumentos como el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa o el Coneval son ejemplos de instituciones que funcionan bien y a las que deberíamos de haber o defendido o respaldado su vigencia y por supuesto que necesitamos generar un sistema de transparencia para que haya rendición de cuentas el binomio es uno con lo otro gracias candidato Maynes candidata Xochitl Galvez ¿C o B o C? B vamos a ver aquí están las preguntas que mandó la ciudadanía la norte de la zona norte ¿te someterías a la prueba del polígrafo con preguntas sobre tu patrimonio? por supuesto que me sometería todas mis empresas están declaradas y no tengo ningún problema por eso ninguna respuesta en ese sentido a los señalamientos que se hicieron previamente Claudia habla de una empresa que nunca entró en operación porque fui delegada o sea no existe no hay una sola operación en esa empresa y se lo demuestro ¿el polígrafo sería un instrumento que se podría utilizar? me parece que es un buen instrumento no el único yo me sometería a una evolución de mi patrimonio de todo nunca me he robado un peso aprendí de mis padres el valor de la honradez y Claudia lo sabe Claudia me quiso invitar de City Manager de la Ciudad de México porque soy una mujer honesta que combatió la corrupción inmobiliaria como pocos delegados yo intenté demoler muchísimos inmuebles que no se pudo pero lo intenté gracias la segunda pregunta del centro del país cree que debería ser por ley que cada gasto gubernamental se dé a conocer debería de existir pregunta esta ciudadana una cuenta central por entidad de gobierno donde se deposita el presupuesto anual y que los gastos solo pueden hacerse desde ahí por transferencias o tarjetas de crédito ¿qué opina? primero que debería quitar el efectivo es el gobierno esa va a ser una propuesta para mí importantísima por supuesto que existe la contabilidad en línea ¿cómo es posible que el gobierno sepa cuánto gastan los empresarios? ahorita con tu declaración prácticamente te dijeron cuánto tenías que pagar a un ciudadano común y corriente porque los ciudadanos no pueden saber cuánto gasta el gobierno yo me comprometo a que la contabilidad está en línea que los ciudadanos sabrán cuánto dinero le ha asignado a cada estado en qué se ha gastado hay 240 mil millones en salud que este gobierno desvió a un fideicomiso y de ese fideicomiso lo desvió a obras faraónicas eso no va a pasar conmigo pregunta del sur en caso de ganar la presidencia ¿cómo haría frente a los casos de corrupción que opacan la administración pública de todos los niveles incluyendo fiscalías y órganos de procuración de justicia? como senadora he presentado 33 denuncias inclusive a integrantes del PAN yo no me ando con rodeos la corrupción se debe de castigar trátese de quien se trate no me da ningún temor este gobierno decidió no investigar las casas de Bartlett decidió no investigar a Rocío Nale ha decidido no investigar por cierto Claudia te digo yo ya presenté una denuncia con las pruebas todo México ha oído videos inmorales de que no importa que el balasto no cumpla con los estándares de calidad ya si se descarrila el tren eso es otro problema he presentado todas esas denuncias las voy a investigar y las voy a castigar como presidente gracias candidata Xochitl Galvez para cerrar este segundo bloque del segmento transparencia y combate a la corrupción tres preguntas a través de redes sociales candidata Claudia por descarte la C la primera del norte del país tomando en cuenta el caso exitoso de Guatemala un poco de contexto ayuda en 2007 se creó en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad del gobierno guatemalteco pidió a Naciones Unidas que le ayudara para auxiliar a instituciones locales a instituciones municipales a investigar y a enjuiciar a funcionarios corruptos y criminales tomando en cuenta ese caso exitoso el de Guatemala nos preguntan al combate al crimen organizado lo implementaría su gobierno en México en caso de ganar sí a ver estamos hablando del crimen organizado es un tema distinto si quieren lo tocamos en el segundo debate que vamos a hablar de seguridad funcionarios corruptos y crimen organizado sí exactamente a ver cuando fui jefa de gobierno presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia varias de ellas tienen que ver con el cártel inmobiliario en la Benito Juárez el candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN y vamos a poner algo porque es fundamental yo vivo en un departamento rentado ella vive en una casa del cártel inmobiliario gracias candidata candidata Claudia Sheinbaum segunda pregunta está del centro del país está de acuerdo en que la información pueda ser reservada por algún tiempo determinado o esta debe ser accesible en todo momento debe ser accesible por cierto hay varias cosas que dicen que los segundos pisos no era transparente fue transparente toda la vida durante el gobierno de la Ciudad de México hubo transparencia absoluta si no no tendríamos cerca de 10 premios del BID de la OEA hicimos el tianguis digital está todas las aplicaciones que ustedes pueden ver en el teléfono en la aplicación de la Ciudad de México lo que es un hecho es que hoy tenemos un presidente honesto nunca podrán decir lo mismo de los presidentes del PRIAN que representa la candidata gracias candidata Claudia Shema una tercera y última pregunta esta del sur del país ¿cuál sería la estrategia para combatir los actos de corrupción en su gobierno o que resulten del gobierno anterior? Sí a ver lo que yo estoy planteando no es algo que sea una propuesta mía surgió de una mesa de trabajo coordinada por diálogos por la transformación donde han participado distintas personalidades que tienen que ver con una diversidad plural no solamente vienen de Morena lo primero que tiene que haber es austeridad republicana porque no puede haber lujos en los gobiernos ni tampoco tirar el combate a la corrupción y lo segundo son distintas instituciones que hemos planteado que no representan más gasto como la Agencia Nacional Anticorrupción que nos va a permitir juntar información y acabar con impunidad Gracias terminó esto de esta manera esta parte de este bloque empezamos con el bloque no discriminación grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres evidentemente implica varios temas por lo tanto se recibieron muchísimas preguntas van a ustedes voy a hacer una pregunta general que van a responder los tres después entraremos con preguntas y pues tendrán un poco la impresión de que saltamos de tema abruptamente pero es porque estamos tratando en las fichas de las preguntas de los ciudadanos de abordar todos los temas de este amplísimo catálogo de preguntas pero bueno empezamos entonces con la pregunta general ¿qué acciones sustantivas va dirigida en mi primera pregunta a Xochitl Galvez será la misma para todos pero empiezo con la candidata Xochitl Galvez qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado si las secretarías institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices ¿qué nos puede decir? Quisiera empezar diciendo que yo vengo de Tepatepec ahí mi madre me enseñó que nacemos para servir al lado de la tía Manuela inicié mi trabajo comunitario nosotros creemos que Dios la mejor manera de honrarlo es sirviendo a los demás toca el tema de grupos en situación de vulnerabilidad y me pensé desde que era joven he trabajado desde la sociedad civil en comunidades indígenas la violencia de las mujeres es un cáncer que muchas mujeres en mi comunidad sufrían por lo tanto lo primero que vamos a hacer es atender el 100% de las llamadas habrá recursos para todos los municipios para que haya psicólogas para que haya trabajadoras sociales y se le dé seguimiento a cada llamada vamos a fortalecer las fiscalías porque ahí están atorados muchos de los asuntos muchos delitos menores los vamos a mandar a la justicia cívica para que podamos realmente castigar el feminicidio y castigar la violencia hacia las mujeres gracias candidata Xochitl Galvez candidata Claudia la misma pregunta se la repito qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado si las secretarías institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices bueno los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más de 40% cuando fui jefa de gobierno decreté la alerta por violencia contra las mujeres en noviembre del 2019 hicimos varias acciones una de ellas que pienso implementar a nivel nacional es el asterisco 765 que dio excelentes resultados hicimos una serie de acciones que nos permitieron disminuir la violencia para disminuir las violencias tiene que haber dos ejes fundamentales la atención a las causas y la cero impunidad durante mi gestión la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que es autónoma creó la Fiscalía Antifeminicidios gracias a eso en la Ciudad de México feminicidio que se comete feminicidio que es castigado es decir cero impunidad en feminicidios gracias a un procedimiento de investigación que dio excelentes resultados y es una de las propuestas que tenemos a nivel nacional gracias candidata muchas gracias candidata Claudia Sheinbaum para el candidato Jorge Maynes le repito la pregunta es la misma para las tres candidaturas ¿qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado si las secretarías institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices candidato Maynes primero me parece que la tasa de feminicidios en la Ciudad de México del 2018 al 2023 subió de .97 por cada 100 mil habitantes a 1.22 hay que checar los datos del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública segundo esta es una causa en la que he trabajado por muchos años aquí está cuando fui diputado local en Zacatecas en el 2011 presentamos la iniciativa la primera iniciativa para tipificar el feminicidio en Zacatecas que logramos que se aprobara que logramos dar resultados dar resultados es aprobar leyes es construir realidades no ganar premios y segundo hay que cambiar de enfoque soy el único que plantea un cambio en la estrategia de seguridad integral que bueno que menciona el apego a los derechos humanos de los últimos tres sexenios sistema nacional de cuidados para que las mujeres puedan prevenir este tipo de incidentes sistemas de respuesta oportuna de respuesta temprana a los casos que se juzgue con perspectiva de género desde que un homicidio a una mujer es denunciado y dotar de recursos a las instituciones a los centros de justicia gracias candidato Maynes terminamos con las preguntas recibieron las tres candidaturas la misma pregunta vamos ahora con la bolsa de tiempo de este bloque uno del segmento no discriminación grupos vulnerables y violencia contra las mujeres iniciamos con la candidata Xochitl Galvez muchos migrantes muchos migrantes literalmente se juegan la vida en su camino por México hace unos días se cumplió un año ya de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez Chihuahua donde murieron 40 personas migrantes venezolanas cuál sería el enfoque de su gobierno para proteger a los migrantes que estén en tránsito por nuestro país qué políticas migratorias tendría su gobierno en caso de candidatos como senadora como senadora presenté dos iniciativas para que una vez que estén adentro esos migrantes no se les moleste no se les ataque que tengan condiciones de pleno respeto a sus derechos humanos y no pase lo que pasó en la estación migratoria tenemos que tener una frontera sur segura yo creo que los migrantes pueden ser una oportunidad de crecimiento económico para México no un problema hay que ver con Estados Unidos claramente cuando decidimos ser un país tercer seguro en los hechos pues lo hicimos sin ningún condicionamiento los migrantes viven en condiciones realmente lamentables yo visité varios de los albergues en Tijuana y su situación es complicada en ese sentido voy a trabajar para que tengan una calidad durante el tiempo que estén en México gracias candidata Xochile Alves candidata Claudia Sheeman ¿cuál sería la política las políticas de su gobierno en torno a los migrantes que estén en tránsito que crucen por nuestro país? por supuesto que tienen que tener una atención ahora lo más importante es que no va a disminuir la migración si no se atienden las causas y las causas de la migración son esencialmente la pobreza particularmente en Centroamérica y en otros países en donde hay se produce la migración y esa es la propuesta esencial que estamos planteando y es el debate justamente con Estados Unidos que lo que se dedica hoy al armamentismo un porcentaje de eso se dedique para la ayuda a los países y disminuya la migración eso es lo más humano que se puede hacer gracias candidata Sheeman candidato Maynes como decía José Martí patria es humanidad para tener autoridad moral en el tema migratorio en nuestra defensa de las personas mexicanas que están en los Estados Unidos yo soy zacatecano y tenemos tantos zacatecanos en los Estados Unidos como en México somos una sociedad binacional pero para defender de los discursos misóginos discriminatorios racistas xenófobos de Donald Trump que los vamos a ver en campaña que hay que tener el valor para enfrentarlo para defender a las personas migrantes en los Estados Unidos hay que tener autoridad moral y lo que hemos hecho con la frontera sur es inhumano la militarización no ha vuelto más segura nuestra frontera pero sí la ha vuelto más cruel por eso hay que cambiar de modelo por un modelo de derechos humanos que le dé acompañamiento en todo su trayecto a las personas migrantes migrar no es un crimen migrar es una decisión que toman seres humanos y quiero decir que como dije por el bien de todo primero las niñas y los niños especialmente una atención a las niñas y niños que migran que están separando trágicamente de sus familias candidata Xochitl Galvez pidió la palabra estoy absolutamente de acuerdo en quitar la militarización del país hay que regresar al ejército a las actividades que le competen en la constitución gracias el candidato Xochitl Galvez candidato Maynes vamos a hablar de otros temas también bueno vamos a hablar de varios de respuesta eso empezó con Calderón la profundizó Peña Nieto yo sí la combatí con Calderón y con Peña Nieto en la ley de seguridad interior logramos que se declarara inconstitucional pero hay que tenerle respeto a las fuerzas armadas porque ellos lo único que han hecho es enfrentar lo que la clase política el poder civil cobardemente abrigó de sus responsabilidades gracias candidato Maynes sobre las niñas y los niños distintos estudios tanto académicos como de organizaciones hablan de que alrededor de 30 mil menores habrían sido ya cooptados por la delincuencia organizada hay diversas organizaciones y estudios también que soportan que los menores son víctimas de explotación sexual trata corrupción de menores ¿cuál sería la política que tendría su gobierno candidata Claudia Sheinman en torno a la protección de niñas y de niños? para la protección de niñas y de niños uno de los planteamientos justamente que estamos haciendo es el fortalecimiento que estén en la escuela y que estén en la educación inicial y por eso son las becas que estamos planteando becas universales ya lo hice en la ciudad de México soy la única que tiene resultados de los tres que estamos aquí y lo vamos a hacer a nivel nacional candidata Xochitl Galvez pidió la palabra hace rato quería contestarle a Claudia presumiendo sus resultados en el tema de reducción de feminicidios es la ciudad donde más mujeres desaparecen de todo México subió la violencia intrafamiliar y pues la violación de mujeres subió en la ciudad de México entonces ¿cuáles resultados habla Claudia? ¿quiere responder candidata Claudia Sheinman? bajaron los feminicidios en 30% ahí están los datos y primer lugar en desapariciones lo que pasa es que ahora clasifican de una manera distinta a los homicidios y eso se lo voy a demostrar en las redes sociales como el 36% de las actas de nacimiento tienen una clasificación donde no se identifica la muerte por eso bajan falsos candidato Maynes pide la palabra sí para disculparme porque me presenté al inicio pero en este capítulo es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas y voy a transmitirles lo que me enseñaron hola soy Maynes que así me pusieron las personas vamos juntos por un México nuevo candidato Maynes hay distintos grupos vulnerables hablamos de niñas de niños hablamos de las personas migrantes han hablado ustedes de las mujeres ¿cuál sería la política la política de combate a la impunidad sobre las denuncias los feminicidios de las mujeres y la perspectiva de género que imprimirían en un gobierno encabezada por alguna de ustedes o por alguno de ustedes candidata cuál sería la perspectiva de género porque hablamos de grupos vulnerables porque del tema de mujeres hablamos ya hablado de que hay resultados y tenemos otros programas vamos a hablar de los programas sociales que nosotros los consideramos como derechos nosotros nosotros hablamos de programas sociales para los adultos mayores de 65 años estamos proponiendo que todas las mujeres de 60 64 años sean reconocidas por primera vez el trabajo que hicieron en el hogar y que puedan tener un apoyo mensual estamos planteando también como programa la universalidad de la beca para los niños y niñas más becas para jóvenes de preparatoria más universidades y estamos planteando por supuesto aumento al salario mínimo que queda establecido en la constitución que el aumento al salario mínimo siempre estará por encima de la inflación cosa que no se hizo en todos los gobiernos del PRIAN estamos planteando verdaderas pensiones que se recuperan las pensiones para los trabajadores y echemos atrás las leyes del 97 y del 2007 de los partidos que defienden a la candidata del PRIAN e igual estamos planteando la recuperación salarial de los maestros de las maestras de la guardia nacional el nuevo la nueva institución de seguridad pública en nuestro país de policías estamos planteando también la recuperación de los salarios para aquellos que trabajan en el Instituto Mexicano Gracias candidata sobre los programas sociales que menciona para financiarlos se requeriría una mayor recaudación ¿alcanza con el presupuesto que hoy por hoy hay? Por supuesto alcanza por el presupuesto en el caso de las mujeres son 18 mil millones de pesos en el primer año en el caso de los niños y niñas son cerca de 100 mil millones de pesos que tenemos establecido de dónde van a salir por cierto hay que recordar que el 22 de noviembre o en noviembre del 2022 la candidata del PRI los programas sociales deben ser temporales ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales candidato a su chilena nomás para señalar que le encanta el PRI pues aquí está Claudia con los del PRI y del PAN sigo cuando le conviene ¿no? ahí está ¿cuál quieres? acorralada o con Bartlett pues ahí estás Claudia con Eugenio que acaba de salir de la cárcel yo quiero hablar rápidamente de los programas sociales el programa de jóvenes construyendo el futuro si no sabes Claudia es temporal se da por un año la beca yo en ese tema estoy absolutamente de acuerdo los programas sociales seguirán Morena se va los programas sociales se quedan nada más que le vamos a poner más le vamos a poner la pensión desde los 60 años los adultos mayores tener medicinas las mujeres van a tener la tarjeta la mexicana que les va a dar 5 mil pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad y vamos a llevar la beca universal a la constitución junto con la beca a las mujeres y también el apoyo para la alimentación en personas de pobreza extrema o sea voy a subir tres programas más a la constitución el de alimentación el de mujeres y la beca universal Claudia no te equivoques tú presumes mucho AMLO pero no eres AMLO no tienes ni su carisma candidatos sobre el tema de si voy en un segundo candidato pero según datos del Coneval y creo que aquí vamos a hablar de un grupo de un grupo vulnerable en 2022 había pobreza y pobreza extrema estaban en pobreza y pobreza extrema 29.9 millones de mujeres de hombres eran 26.3 es decir había 2.8 millones de mujeres más que hombres que estaban en situación de pobreza y una de las características de las mujeres en esa pobreza es que sus parejas las dejan solas para cargar con la pensión alimentaria cargan con el peso solas las instituciones no les han logrado ayudar a cobrar esas pensiones que proponen son miles y miles de mujeres cargando con la responsabilidad económica de sus hijos meter a la cárcel a las parejas pues no ayudaría de nada ¿cómo ayudarlas a cobrar ese dinero? Candidato cuando fui diputado en Zacatecas también propuse una ley de paternidad responsable de obligaciones familiares y la volví a proponer como legislador federal es un tema central 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral para dedicarse a las tareas de cuidado son mujeres eso nos habla de lo que la académica Viri Rios define como la resbaladilla de cristal que este país es muy pero mucho más difícil para las mujeres que para los hombres no en vano las mujeres en México trabajan 40 horas no remuneradas en promedio es prácticamente otra jornada laboral esa que no quieran reducir las candidatas de la vieja política es prácticamente otra jornada laboral sin pago contra 16 horas de los hombres es una desigualdad que hay que arreglar sistémicamente por eso hablo del sistema nacional de cuidados de un estado cuidador de un estado de bienestar escuelas de tiempo completo guardería personas cuidadoras al servicio del estado mexicano para que las mujeres puedan seguir estudiando si es lo que quieran o trabajar y creo que esa desigualdad endémica también tiene un rostro precisamente en la primera infancia esos datos sobre la desigualdad entre los niveles de pobreza entre hombres y mujeres son todavía más crueles en cuanto a niños en contraste con la reducción de pobreza que muestra Coneval las niñas y los niños son 45% de las niñas y los niños en pobreza contra 31% de personas adultas o adultas mayores es pasmoso que no hagamos nada y que no empecemos con un programa nacional de primera infancia como el que hemos planteado gracias candidato candidata Xochitl Galvez sobre este tema cómo hacer que las mujeres puedan cobrar esas pensiones que se les paguen que tengan ese apoyo hacer más sencillo el proceso es demasiado complicado ponerles abogados y realmente pues obligar a los esposos a que lo hagan y yo creo que ahí tenemos que ir mucho hacia la justicia cívica que es una justicia alternativa para hacerlo más rápido la justicia cívica en qué forma es un problema de tribunales es un problema a veces con el juez de la comunidad es mucho más sencillo comprometer al hombre que irte a un tribunal donde no tienes dinero para el abogado bueno si las mujeres son más pobres hay que decir que las mujeres indígenas están en una situación aún más grave candidata Xochitl Galvez sobre ese tema mujeres en situación en indígenas invisibilizadas bueno esa ha sido mi causa de vida tengo décadas trabajando a favor de las mujeres indígenas se quitó el programa de infraestructura se les quitó que les lleva agua potable electricidad se les quitó los programas de apoyo a las artesanas eso prácticamente no existe el impi liquidaron 40% del presupuesto eso va a regresar en mi gobierno y voy a impulsar los derechos de las mujeres y de todas las comunidades indígenas candidato Jorge Maínez si sobre ese tema es muy importante reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para darle presencia a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas y hacer una defensoría pública al servicio de los pueblos y comunidades de los pueblos originarios y las comunidades indígenas porque hay 8 mil personas privadas injustamente de su libertad por no haber tenido una defensa en su propia lengua en su propia lengua nativa y eso es un acto de discriminación brutal del Estado mexicano candidata Claudia Sheinbaum sobre estos temas vamos a modificar la Constitución para que por primera vez las comunidades indígenas sean sujetos de derecho y vamos a continuar con los planes de justicia por primera vez se regresó al pueblo yaqui agua tierra y un programa realmente de bienestar van a continuar esos programas de justicia en cuanto a las mujeres en la Ciudad de México es de las pocas entidades que se ha aprobado la ley vicaria que justamente tiene que ver con estos temas quiero seguir avanzando vamos a ampliar el número de viviendas para las y los jóvenes vamos a cambiar la ley del Infonavit y la Constitución para que sea el propio Infonavit quien construya las viviendas estamos hablando de alrededor de un millón de viviendas no las que se construyeron en el pasado sino realmente viviendas que estén cerca de los lugares de trabajo un apoyo para mejora de vivienda la rehabilitación para personas con discapacidad y estamos hablando también porque hay que decirlo que no se toca muchas veces el tema de maltrato a los animales que quede en la Constitución gracias candidata candidata Sochil Gales pedía la palabra decir que eso dijo el presidente Andrés Manuel yo presenté la reforma constitucional y su partido Morena nunca la ha querido discutir así es que puro cuento candidato Sobre el tema de los resultados los premios no son resultados resultados logramos erradicar las terapias de conversión por cierto el pan se opuso y la candidata lo justificó con un tema de errores de redacción pero se opusieron pero afortunadamente logramos porque no hay nada que curar logramos las licencias de paternidad que en este país no existían y es fundamental para transformar los roles de género en la paternidad responsable logramos también una iniciativa de crianza positiva y de fortalecimiento a los centros nacionales para la justicia de las mujeres por cierto el día que se votó en el senado usted faltó a la sesión candidata Sochín decirle que yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión yo estoy con todos los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Vamos con un último punto por cierto muy mencionado en las preguntas que enviaron las personas entre las cosas que mencionaban era que la violencia intrafamiliar para mujeres incluso para niños para adultos mayores que antes era de otro tipo se ha convertido también en una violencia en donde se ejerce con arma de fuego entonces extrañamente pero tenemos muchas preguntas que hablan de qué va a hacerse con las armas de fuego cómo piensan controlarlas porque no es solamente la violencia entre los grupos criminales es que las violencias hacia los grupos vulnerables han incluido ahora el uso de armas de fuego o candidatas o chilgales que tienen un minuto 38 tenemos que terminar con el patriarcado tenemos que revalorar el papel de las mujeres en la familia por eso también voy a trabajar mucho en el tema de la salud mental para los jóvenes es una necesidad indispensable para las mujeres para las familias y si no trabajamos en la salud mental este tipo de agresiones van a seguir existiendo y obviamente ponerle fin al tráfico de armas y ponerle un control a este tema del armamento candidato si hay que es una de las cosas yo siempre he pensado que hay que reconocer las cosas buenas no estoy de acuerdo por cierto en que se manche a corral como si fuera Barlet nunca he pensado que hay que tildar eso lo digo porque le reconozco por ejemplo a Julio Frenk que fue un gran funcionario del seguro popular y lo digo porque lo que hizo Ebrard en materia de armas me pareció positivo hay que tener un entendimiento con los Estados Unidos para arreglar ese problema y hay que votar todo eso que dice la doctora Sheinbaum hay que votarlo ahora hay que votarlo ahora todavía tenemos un mes para lograr que esos programas que esos derechos sean una realidad no hay que esperar hasta que pase la campaña gracias se terminó su tiempo de la bolsa de tiempo voy con la candidata Claudia Sheinbaum sobre estos temas de la violencia contra los grupos vulnerables con armas de fuego si en particular nosotros hicimos una ley en la ciudad de México que se llama el agresor sale de casa siempre se plantea que la mujer que está vulnerada hay que sacarla a un refugio siempre me planteé por qué la mujer tiene que ir a un refugio no el que tiene que salir de casa es el agresor y esa ley la hicimos en la ciudad de México y la vamos a hacer a nivel nacional gracias y paso con un último tema para los minutos que quedan Jorge Maínez ya no tiene la bolsa de tiempo Claudia Sheinbaum 29 segundos Xochitl Galvez 1.13 sobre otro tema que las mujeres viven violencia en la calle violencia dentro de la casa y violencia en el sitio de trabajo y sin embargo no se ha avanzado son empresas que no tienen protocolos para acoso para acoso laboral para discriminación para bullying y tampoco hay inspectores del trabajo que tengan esa capacidad o que vayan a proteger a esas mujeres que proponen ese tema primero decir que hay personas buenas corruptas en todos los partidos pero entonces generalizar como lo hacen ambos me parece grave yo soy una mujer que llegó aquí por un millón de firmas dije claramente que no tengo partido político y eso me hace libre independiente para tomar decisiones en las empresas tenemos que educar tenemos que empoderar a las mujeres por eso para mí es una propuesta del sistema nacional de cuidados por supuesto estaciones infantiles escuelas de tiempo completo y también salud mental y que en las empresas haya este trabajo para que los hombres dejen de acosar a las mujeres con inspectores se necesitan inspectores de trabajo pero si no hay ni siquiera para las trabajadoras del hogar que por cierto fue una propuesta de una servidora en el Senado candidata Claudia Sheinbaum sobre este tema de la violencia en los sitios de trabajo si nada más que la candidata del PRIAN llegó por un pacto corrupto firmado en Coahuila bueno para este tema nos hicimos varias leyes en la Ciudad de México pero uno muy importante es empoderar a las mujeres por primera vez en el país hay un gabinete paritario nunca antes lo había habido lo tuve también en la Ciudad de México eso hay que llevarlo a rango de ley gracias candidata quiere decir algo más sobre estos temas candidata le queda todavía 38 segundos decirle a todos los mexicanos que los programas sociales se quedan que siempre he sido una mujer que cree que podemos salir de la pobreza necesitamos el siguiente paso por eso mi apuesta es a la educación que los jóvenes tengan tabletas digitales que tengan la posibilidad de aprender inglés y yo lo que quisiera para México son mejores empleos mejor pagado por supuesto que si el salario mínimo pero a mí me gustaría que nadie ganara el salario mínimo que los mexicanos pudieran aprovechar esta enorme oportunidad que tiene México para atraer empleos bien pagados son empleos relacionados con la tecnología y es en lo que voy a trabajar que la gente gane más y viva mejor gracias Claudia Sheinbaum tiene 7 segundos no sé si los quiero utilizar si como no nosotros construimos derechos no privilegios no construimos mercancías que fue la máxima del periodo neoliberal y así vamos a seguir gracias muchas gracias a las 3 candidaturas vamos con el bloque 2 de este segmento 3 no discriminación grupos vulnerables y violencia contra las mujeres le toca Claudia Sheinbaum elegir A, B o C las 3 preguntas del norte centro y sur del país ah está bien vamos con la del norte la primera los asesinatos de odio a la comunidad transgénero son una problemática a nivel nacional que acciones tomaría su gobierno para asegurar los derechos humanos de las personas trans candidata sí lo hicimos en la ciudad de México estamos totalmente en contra de cualquier forma de discriminación inclusive hay que llevarlo al código penal vamos a hablar en este caso también si me lo permiten porque no solamente estamos hablando de la comunidad trans sino de todo lo que tiene que ver con discriminación los gobiernos del pasado se dedicaron a discriminar por primera vez hay un gobierno que atiende a los que menos tiene una persona en Tijuana me dijo estoy con el presidente López Obrador porque por primera vez nos volteó a ver muy bien vamos con la candidata vamos ahora con las preguntas perdón me atropellé yo vamos con la segunda pregunta vamos con la pregunta del centro del país candidata Claudia Sheeman ante la situación vulnerable de los migrantes en tránsito por México hacia los Estados Unidos ¿cuál será su foque para proteger sus derechos humanos abordar las causas fundamentales de la migración y fortalecer el sistema de atención a migrantes considerando el endurecimiento de las políticas migratorias de otros países candidata sí por supuesto que hay que apoyar de manera humanista humana a los migrantes pero hay que seguir insistiendo las personas no migran en la gran mayoría de los casos por gusto migran por necesidad y hay que atender justamente esas necesidades el gobierno de México tiene diversos programas en Centroamérica y hay que seguir insistiendo con Estados Unidos porque el objetivo de los migrantes es ir a Estados Unidos y lo vamos a seguir insistiendo que la mejor forma de atender la migración es atender las causas apoyar al que menos tiene gracias candidata tercera pregunta esta del sur ¿cuál es su posición sobre la legalización y acceso seguro al aborto? ¿qué acciones tomaría su gobierno para proteger los derechos reproductivos de las mujeres candidata? sí, eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país y lo que hay que hablar es de los derechos en términos amplios de las mujeres las mujeres lo que requieren en efecto es un sistema nacional de cuidados lo que necesitamos y también lo que necesitamos por supuesto es las autonomías fortalecer las autonomías de las mujeres la autonomía económica y por eso el apoyo de 60 64 años y seguir apoyando a las mujeres para que lo tengan y puedan permitirse la posibilidad de desarrollar la autonomía política que es fundamental en las decisiones y también los derechos de las mujeres en términos físicos gracias candidata ahora sí vamos con el candidato Jorge Maínez ¿B o C? B muy bien vamos con las preguntas de la ciudadanía norte del país ¿cuál es su opinión referente a que no todos los estados se permite la adopción homoparental y qué haría al respecto? yo creo en todos los derechos para todas las personas cuando fui diputado local también propuse por primera vez el matrimonio igualitario y no le tengo ningún miedo a pronunciarme abiertamente sobre el derecho de las mujeres a no ser encarceladas por una decisión sobre su cuerpo y también creo que debemos de ir progresando que los derechos no solamente se dan son progresivos y que se deben de respetar quiero aprovechar también para hacer una cosa las y los estudiantes me han preguntado en todas las universidades el tema de competir con dos mujeres candidatas yo lo que quiero decir aquí es sin duda a ellas les costó mucho más que a mí que a cualquier hombre llegar hasta aquí y me siento profundamente orgulloso independientemente del partido gracias candidato de lo que representan pregunta del centro ¿cuál es su postura frente al movimiento feminista? ¿lo considera un contrapeso al poder gubernamental? ¿le interesa tener diálogo con las colectivas y organizaciones? sin duda alguna creo que es el movimiento más importante de nuestro tiempo la feminización de la política que se dio entre otras cosas con el derecho a las mujeres a votar transformó sin duda el sistema político mundial el sistema político mexicano y estos cambios han sido positivos creo plenamente en que este movimiento tiene demandas vigentes en el país que hay que atender que hay que no solamente ver desde una visión punitiva no solamente por supuesto que los programas sociales son muy importantes y hay que ampliarlos pero hay que construir también desde este enfoque integral que representa el estado cuidador y de bienestar que estamos planteando y tener un sistema nacional de cuidados vamos con la última la pregunta del sur del país ¿qué estrategias implementaría para disminuir la discriminación que se sufre en las escuelas? ¿cómo lo haría si los maestros no están preparados para atenderlas? justo la capacitación y el acompañamiento a los maestros es fundamental hace rato se hablaba de ellos y se pasa por alto la persecución que se hizo del gobierno de Peña Nieto en donde más de 9.700 maestros fueron despedidos injustamente con la reforma educativa a los maestros hay que creer en ellos hay que capacitar junto a ellos y formar una formación tener una formación docente que nos permita sensibilizarlos sobre nuevos sistemas de enseñanza son los primeros que deben de combatir el bullying a la hora de enseñarle a los alumnos cómo relacionarse con sus compañeros hay que brindar capacitación pero además tener un programa de acompañamiento a las escuelas en materia de salud mental gracias candidato Jorge Maynes por descarte la C candidata Xochitl Galvez iniciamos con la pregunta del norte pregunta recibida a través de redes sociales enviada por la ciudadanía considerando la persistente problemática de la violencia en contra de las mujeres en México ¿cuáles serían sus medidas concretas para prevenir y combatir la violencia de género así como para garantizar el acceso a la justicia y apoyo para las víctimas? primero lo que he dicho es que se atiendan el 100% de llamadas porque muchas veces esas llamadas no se canalizan y finalmente sufren feminicidios a las mujeres lo haremos a través de los alcaldes es muy importante el trabajo de las alcaldías dos la tarjeta la mexicana lo que va a hacer es darle 5 mil pesos a estas mujeres que están sufriendo violencia para sacarla por cierto volver a hacer los refugios para mujeres con la fuerza que tenían tres darles el apoyo económico para que empiecen a desarrollar una vida propia en lo que ellas pueden salir de la violencia pero no será para siempre sino buscaremos capacidades que les permitan tiempo gracias candidata segunda pregunta esta del centro del país ¿habrá alguna iniciativa para crear trabajos para adultos mayores que lo necesiten? por supuesto que sí pues yo a los 60 años voy a ser la presidenta de México y voy a tomar la responsabilidad más importante entonces realmente creo que los adultos mayores tienen la posibilidad de integrarse al mercado laboral hay que valorarlos hay que darles actividades que tienen que ver con su talento con su experiencia con su capacidad y en general a personas con discapacidad adultos mayores integrantes de la comunidad LGBTIQ más a todas esas minorías que sufren discriminación haré toda una política pública en materia de trabajo de los tres soy la única que es empresaria realmente y que sabe cómo generar los empleos que México necesita gracias candidata tercera y última pregunta esta del sur cómo piensa implementar el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGBT más y habría sanciones para quienes atenten contra la dignidad de estas personas por supuesto una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar pues es castigar los crímenes de odio porque en ese sentido me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas de crímenes de odio tenemos que trabajar mucho en la educación para que todas las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ más puedan desarrollar actividades de educación de empleo de diversión en lugares realmente seguros que no se sientan amenazados ni intimidados y por supuesto castigar cuando se dé una situación de violencia contra ellos muchísimas gracias candidata Xochitl Alves con esto hemos concluido el tercer segmento de no discriminación grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres procedemos al final que es un minuto para cada uno de los candidatos y empezamos con el candidato Jorge Maínez adelante si finalmente yo lo que quiero es dar las gracias dar las gracias a las personas y a quienes me han permitido estar aquí a Movimiento Ciudano por permitirme estar aquí para presentar ideas causas y propuestas gracias porque aunque la vieja política política hizo de todo para que Movimiento Ciudadano no estuviera en la boleta presidencial aquí estamos y estamos demostrando por qué no querían una tercera opción en la contienda porque es mejor al pasado y al presente que la vieja política representa porque tú tienes el derecho a aspirar a un México más justo más próspero y con igualdad porque yo no te pido que confiese en mí este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido lo vamos a cambiar todos juntos confía en ti en que vas a tomar las mejores decisiones para ti para tu familia para tus hijos por tus hijos y por los míos vamos por un México nuevo no quiero ser el primer presidente o el mejor presidente de México quiero ser el presidente del mejor México de la historia y lo vamos a lograr juntos gracias candidato Maynes mensaje final candidata Claudia Sheinbaum sí, por supuesto el pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación hoy tenemos un modelo que es el humanismo mexicano que ha demostrado resultados a diferencia del pasado neoliberal donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo que nunca fue nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo y hoy México está floreciendo 3.2 de crecimiento económico el mayor nivel de empleo formal en la historia de México el mayor incremento salarial al salario mínimo y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México las mayores reservas del Banco de México hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas a empresarios a clases medias a trabajadores a hombres a mujeres a todos y a todas a que sean parte de este proyecto voy a ser la primera mujer presidenta de México gracias candidata y me voy con el minuto de la candidata Xochitl Gárquez este 2 de junio México elegirá a la primera mujer presidenta pero no será cualquier mujer será una mujer mexicana de raíces indígenas quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero donde salir adelante sea un derecho no un privilegio en mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad que siempre te va a decir la verdad una mujer protectora que nunca se vence que ante nada y ante nadie quiero que hagamos un México próspero entre todos distinto y de verdad esta bandera no se la quitaré a nadie esta bandera la defenderé de los corruptos de los delincuentes la bandera de México nos cobijará a todos nos cobijará en unidad nos cobijará en paz voy a defender a México por ti y por tus hijos gracias candidata con esto terminan los tres minutos finales de los candidatos y bueno con esta participación hemos concluido este primer debate presidencial agradecemos a cada una de las candidatas y al candidato por haber dialogado de cara a las mexicanas y mexicanos pero sobre todo por haber respondido a sus preguntas y a usted que nos ve que nos escucha y que siguió este primer debate a través de la televisión de la radio las redes sociales y plataformas digitales muchas gracias y recuerden gracias a las tres candidaturas recuerden tenemos una cita el próximo 28 de abril en punto de las 8 de la noche para el segundo debate presidencial para ese próximo debate las preguntas de la ciudadanía están siendo recabadas en estos momentos en las principales plazas públicas del país participemos a nombre del Instituto Nacional Electoral muchas gracias y muy buenas noches 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 y muy buenas noches